¡Suscríbete al canal! 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 Dice que quisiera ser un super buzo para conocer los caballitos de mar Y quisiera ser un guión piloto a todas las nubes poder saludar Pero lo que más quisiera ser es poner la imaginación a volar Dice por siempre doqui, oqui, oqui, doqui, sé siempre como soy Dice por siempre doqui, oqui, oqui, doqui, sé siempre como soy ¿Cuántos planetas hay en el espacio y cuántos animales en la selva habrá? Porque la luna me sigue a todos lados como hacen los flamingos para volar y nadar Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar Que quisiera ser un astronauta y hasta la luna yo voy a llegar Que quisiera ser un explorador y a todos los rincones ir a investigar Pero lo que más quisiera ser es poner la imaginación a volar Y ser por siempre doqui, oqui oqui doqui, ser siempre como soy Y ser por siempre doqui, oqui oqui doqui, ser siempre como soy Y ser por siempre doqui, oqui oqui doqui, ser siempre como soy Y ser por siempre doqui, oqui oqui doqui, ser siempre como soy Doqui Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you To you